a ver que más tenemos Gordo que opinas de esto a ver goles en contexto la cobra contra Davos Eneise goles en contexto hay de esto ya chicos osea estamos llegando a un nivel ya a ver chicos a ver le sirve chicos encima le ponen la música escuchen la música se rumorea con un cuanto ah bueno goles en contexto esperen que voy abajo los aves de fútbol entre la cobra y Davos Eneise la expectativa y la ilusión crecía en la gente con el paso de los días el choque era un hecho la pica era inminente las declaraciones de cada lado convertían esto en una final arrancaba enero con la confirmación del duelo la fecha estaba confirmada para el 4 de enero las apuestas se realizaron en la previa Davos declaraba de manera muy confiada hasta incluso sobrando problema de jugar yo creo que no hacer una revancha es de tibio porque te lo digo porque quizás el que gana y no da revancha considera que tiene miedo de perderlo me bancan eso yo puedo seguir revalidando mi grandeza si gano y si pierdo bueno si él no quiere está bien no pasa nada no la de la revancha yo no sé si la haría igual después vemos le damos en gana y después vemos si le damos se da la revancha yo creo que si te gano yo si te gano al día siguiente te voy a costear y voy a pedirle a toda mi gente que te vayas a alcanzar son las 12 el chat de la cobra confiaba en sus tremear con más de 10 millones de puntos a su favor la presión era demasiada sobre todo por su sequía en los big moments la comunidad poco a poco le iba sacando el mote pero le dejaba su última ficha el ultimátum pero lo que si quiero lo que si quiero es que me tengan fe chicos que me tengan fe hoy dale boludo confíen en mi confíen en mi hoy hoy aparezco en las difíciles hoy hoy aparezco en las difíciles todo comenzaba con un piedra papel o tijera que ganaba cobra se notaba el nerviosismo de arranque y la poca seguridad en las respuestas no se sacaban diferencia hasta que el gordo erró una difícil para él ¿qué día se celebra el día del hincha de River? fue un desastre esto ¿no chicos? 28 de septiembre 23 de octubre o 9 de diciembre muy bien respuesta incorrecta acto seguido la primera polémica la primera polémica de la noche aparece ¿qué día se celebra el día de lucha de boca? Davo mantenía la leve ventaja pero se confió y rápidamente le dio un respiro al 9 ¿cuántos segundos seguidos puede tener la pelota en sus manos un arquero? 8 la respuesta es incorrecta son 6 segundos lo que no se esperaba es que el haber estudiado en la previa no le salió tan bien ser el maldini de la boca y tirar datos le daba la respuesta regalada a un mal mal unas preguntas después y volvían a las tablas sin duda tiene que estar Olimpia es el único tipo para Warzone ganar Libertadores no solo una ni dos sino tres dios me la verdad chicos Davo no se hacía porque es el punto de una cosa y Davo explicaba una banda amigo dale es el único tipo de la historia Libertadores en jugar una final todas las décadas nivel 4 va a cobrar ¿cuántas copas Libertadores ganó Olimpia? ¡Vamos a besar la nieve ¡Vamos a volar! ¡Tres! ¡Ahí me escuchan un bajo mi voz! La respuesta es correcta son tres copas Libertadores tres copas Libertadores Las polémicas no tardaron en volver y con un malentendido Davo iba a altas que terminó fallando a su contra ¿Quién fue el de Díganme de ahora chicos para ustedes esta parte ¿Fue un robo? ¿O fue justo lo que me pasó a mí? ¿Era para dudar la pregunta? Defensor más caro de la historia de Boca Perdón, perdón, perdón para mí la pregunta si tengo que ser realmente objetivo está mal formulada ¿Están de acuerdo conmigo chicos? ¿Quién es el defensor más caro de la historia de Boca? Puede ser la compra o la venta ¿Qué es lo que se ha presentado? Samuel perdón, perdón para, 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 para más caro no digo venta más caro cantalo, 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 cantalo cantalo, 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 cantalo 5 meses 5 meses lindo no puedo pasarme mucho por acá porque no estoy en casa y el Ainet es mal ardo pero vi el VOD de ayer y fue locura triunfo el Cobrismo siempre en los Bigs 9 gracias gracias querido muchísimas gracias no pasa nada si te has ocupado no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema compras más caro chau 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 para mí para mí para mí y la interpretó mal a ver yo le podría haber hecho mejor la pregunta podría haber dicho el defensor que más caro le salió a Boca así que le pedí y la pregunto de nuevo para mí o sea un error de interpretación aparte creo que después se notó que yo sabía porque después me preguntó y dije izquierdos no es que dije Magallán un error de formulación así que las preguntas avanzaban y Cobrick se ponía por delante pero los fantasmas de las quizá aparecieron ¿cuántos títulos ganó Diego Maradona como jugador de Boca Juniors? tan profundo acá Pecheman una más la respuesta es uno Metropolitano ahí un desastre y a su oportunidad pero la desperdiciaba casi seguro que San Lorenzo casi seguro porque jugó en San Lorenzo nos hizo un buen en la apertura de 2007 de cabeza pero antes San Lorenzo nos hace jugó en un club San Lorenzo San Lorenzo sin opciones la respuesta es incorrecta su segundo club de San Lorenzo debuta en estudiantes de Buenos Aires estudiantes de Caseros el twittero boquense iba a errar dos preguntas claves que le daba el matchpoint al periodista de TF en el año 2004 con Mourinho final al Mónaco que la juega y barra que la pierda casi seguro y las opciones van a ser uno o otro gracias gracias Gerhard amigo gracias por esos dos meses querido te quiero mucho gracias te la jugaste si una la respuesta es incorrecta ¡TACTIME! cuarto con central semi con San Pablo de Pinaco Independiente del Baje y otro equipo a ver América de Cali jugó cuatro finales porque la jugué con el 65 de la 67 y la del 96 creo que no otro equipo cuando quieran ni siquiera jugó a la final así que voy a decir uno solo Atlético Nacional dos la respuesta nuevamente es incorrecta once calda boludo once calda le aboca la final once calda nos ganó a nosotros boludo nos ganó a nosotros cobra debía responder bien para poder ganar matematicamente pero le devolvía el favor y el hincha de boca yo ni miré el chat acá ni miré el chat porque solamente todo me está teniendo pecho frío entonces ni miré el chat ni a la oportunidad de ir al alarde la respuesta es incorrecta tras varias respuestas de ambos en el tiempo agregado sobre el final cobra con un punto ganaba Benzema hizo un hack trick pero no alcanza James Rodríguez respuesta correcta aquí hay que ser justo chicos al lado le preguntaron quien fue goleador del año 2014 del mundial es un mundial más visto por los argentinos o sea como no vamos a ver quien se goleó del año 2014 James Rodríguez fue el goleador del mundial de Rusia 2018 y demostraba que si aparece en los vips que cuando las pajas queman es y aparece en los vips que cuando las pajas queman es como llora Gabo del resultado final Gabo no se iba a quedar de brazos cruzados y lloraría por una pregunta hecha a su rival picanteando el final del encuentro él sacó un punto en la izquierda porque pidió opciones cuando había respondido mal que dijo Samuel con ese punto hubiese quedado 38 o 37 pero bueno te juro lo analizaremos bien con el yo puedo dudar de vos también que está todo el tiempo poniendo pestañas con el monedito porque tú ponía pero siempre amigo pero ponía en el chat pero ponía en el chat porque yo tenía en el chat que jugada pobre chica Lucas se suscribió no lo sabes no lo podés creer no lo podés creer no lo podés creer como la gente dudaba de mí o sea literalmente la gente dudaba de mí decían pero yo que la fui de Davos Davos no es Ramos no sabés nada gente me trató de lo torcido de Davos en EIC no esto pará vencí más mejor que Suárez eso es una locura boludo lo más grave de esto es que no solo perdí un juego de preguntitas o un band de 24 horas perdí mucho más que eso perdí un amigo tanto por la quiz chicos tanto generó la quiz ¿se creyí? a ver a ver a ver la toco de primera vos si querés la agarrás cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual o pareciera de recognise